Ay, la vida, eso para ti, mi, mi. Aunque tú me has seguido en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto y tonto En mis sueños te colpo En mis sueños te colpo Te bendiciones Sufriré de esa pena De tu atravio Siento el dolor profundo De tu partida Y lloró sin que tú sepas El llanto mío tiene lágrimas negras Y de lágrimas negras Como mi hija ¡Oh! 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 Y de lágrimas negras Yo no quiero sonre Contigo me voy en mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy en mi santa Aunque me cueste morir Pero yo contigo me 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 voy en mi santa Aunque me cueste morir El ladrero te dice, que el que se va a regresar Fue por lo que te quise Si quieres terminar, no quiero sufrir Porque yo me voy a deshacer, porque me cueste morir Tú me estás mirando, tú me estás, tú me estás Tú me estás provocando Le digo a mi conmigo, conmigo no quiero ni ser ni chiste Mucho maleno Mucho maleno Y no hay que desear, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres heredar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres heredar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Mira mulata, mulata Yo no te entendí, pero a eso no importa Lo que tú me pides te lo voy a cantar Y te digo que, que la vida recuerda poder Tú me quieres heredar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Agua Agua Estoy sana y me quiero mamar Agua, agua mamá Tú me quieres heredar, yo no quiero sufrir Solo de un motivo me voy mi santa, aunque me cueste morir Me quiero heredar, yo no quiero sufrir Porque yo me voy mi santa Aunque me cueste morir Ay, gracias a la vida De tu amor yo me escapé Y poder recuperarme Pregúntaselo a los ejemplos Se fue Ay, nada más Muchas gracias Eduardo Alfonso de Cuba, vocal, aplauso José Pérez Asofón, aplauso Elíteo Van de Mule, trompeta, aplauso Bernabé Ebert, trombón, aplauso Wilmer Ríos, conga, aplauso Samuel Ruiz, bajo, aplauso El campeón de fútbol en el piano Tomás Bocer, aplauso Y Gerardo Rosales, muchas gracias Aplauso See you en el Facebook Do you have Facebook? Gerardo Rosales, Eduardo Alfonso Bernabéz We are friends, forever Honest, chao This is the final Two six, down, chao I love Lisa I love Lisa I love Lisa I love Lisa